Un video viral, pero ¿sabes qué? Lo vamos a aclarar. Lo que vemos ahí es... Pero un van es... Es un hombre. Muchas personas creyeron que este hombre había recién salido de una cueva en India y que tendría 188 años. Fue él mismo que a las personas que lo están ayudando ahí les dijo que él tenía 188 años y que la muerte se había olvidado completamente de él. Nunca lo fue a buscar, decía. Pero bueno, el video se viralizó en las redes sociales y gracias a esto se supo quién era realmente este caballero. Se trata de Siyarambaba, que es una persona muy conocida localmente por ser venerado como un santo y una figura religiosa. Ahí se estima... Bueno, los expertos al ver estos videos, mira, ahí lo estamos viendo. Ahí está ayudando. Es bastante famoso en la localidad. Y expertos creen que su edad en realidad oscilaría solo entre los 110 y 120, no los 188 que él comentó. Pero usuarios de redes sociales dicen que... Y aseguran de que él no, solamente tendría 85 años. Es carnet de identidad. Carnet de identidad, identificación. Pero ahí vamos a aclarar un video que se hizo viral, que tenía una historia, pero terminó siendo completamente otra. ¡Guau!